Hola a todos, hoy vamos a conocer lo que es ser una influencer, ¿tú sabes lo que es? Pues yo creo que es una persona que sabe hacer muchas cosas y la sabe hacer muy bien y por eso nos la quieren compartir. Yo lo que sé es que llegan a mucha gente. Por eso son tan importantes hoy en día, porque nos transmiten cosas súper interesantes a través de las redes sociales. Pues hoy gracias a la tecnología vamos a entrevistar a la influencer Mimo de Mami. ¡Hola! De verdad te llamas así, que nombre más raro. Queremos saber todo sobre ti, para eso nos ayudarán unos compañeros. ¡Hola! ¡Hola! Pues yo he estudiado mucho, pero justo para lo que estudié no ha sido para hacer lo que me dedico ahora. Influencer es cualquier persona que influencia. Todos sois influencer, vuestra madre es influencer, vuestro padre es influencer, porque cualquier persona que tengáis alrededor y que haga algo que os gusta y que vosotros también lo queráis hacer es influencer. Lo que pasa es que en las redes sociales hay muchas personas que lo que hacemos es enseñar todo lo que nos gusta o muchas cosas que vamos aprendiendo y vamos compartiendo. ¿Cómo has logrado diferenciarte de otros influencers? Pues yo la verdad que cuando me dicen que soy influencer, yo siempre digo que no soy influencer. Lo que soy es creadora de contenido. Creo vídeos porque a mí me gusta muchísimo hacer manualidades, hacer vídeos de decoración, aprender. Yo estoy siempre aprendiendo. Hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo sabes tanto? Yo no lo sé. Yo aprendo, intento buscar, busco información para aprender de todo. De hecho, yo hago vídeos de todo, de decoración, de costura, de cocina, de manualidades, de manualidades con niños. Así es como yo empecé y por eso me llamo Mimo de Mami, porque empecé haciendo manualidades con mis niñas. ¿Cuántas cosas? Nosotros en el cole indagamos. ¿Tú también lo haces para tener ideas tan ingeniosas para tus vídeos? Sí, claro. Yo veo muchos vídeos de mucha gente. Además cuentas de todo el mundo. Yo sigo a muchos influencers americanos que hacen vídeos de decoración, que hacen vídeos de bricolaje. Y así me dan a mí también ideas que luego yo adapto a lo que a mí me gusta y a lo que yo sé hacer. ¿Son vídeos para todas las edades? Sí, son vídeos para todas las edades. Pero los vídeos que yo hago ahora seguramente os pueda gustar alguno, pero en general es para gente más mayor, porque son un poquito más complicados. Pero cuando yo empecé con mi canal de YouTube, hice muchos vídeos con mis niñas de personalizar camisetas, con distintas técnicas, con pinturas de cera, pintábamos llaves, que hace poquito he hecho otro vídeo. Entonces, esos sí que son para niños. Sí, soy mamá, soy mamá de tres niños. Dos niñas muy mayores, que ya son adolescentes, y un niño de cuatro años. Y lo compagino trabajando mucho, 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 todas las horas que ellos están en el colegio. Yo empiezo a trabajar según les dejo y no termino hasta que les recojo. Incluso alguna vez yo no puedo recogerlos porque tengo que seguir trabajando. ¡Tres hijos! Yo tengo tres hermanos, me encantaría saber cómo es su colegio. El nuestro es súper bonito. Mis tres hijos van a dos colegios distintos. Las dos mayores van a un instituto y el pequeño va a segundo de infantil, en un cole muy bonito también. ¿Tus hijos tienen compañeros de otro país como yo? Aquí somos muchos los que no somos de España. Sí, claro, tanto en el instituto como en el cole de mis hijos hay niños que son de otros países y no es que los hayas, que además son amigos de mis hijos. Pues un truco que hago, porque a mis hijos las verduras les gustan un poquito regular, es picar todo muy, 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 muy picadito, muy picadito, para que ellos no lo vean y no sepan que lo están comiendo. Sí, te voy a recomendar uno que hice con mis hijas cuando eran muy pequeñitas, que es, os lo he dicho antes, personalizar camisetas, hacer dibujos en las camisetas, tan solo utilizando pinturas, las de cera de toda la vida. Se saca punta, mucha punta, de muchos colores y luego con eso podemos hacer distintas formas. Se pone un papel de horno, se plancha y podéis hacer todos los dibujos que queráis. ¿Cuál ha sido el mayor desafío al que te has enfrentado como influencer? Pues este verano gané un concurso en un canal de decoración en televisión y en ese concurso el premio era que me hacían a mí un programa de televisión y tenía que hablar, teníamos que ir a Segovia, que es de donde yo soy, enseñarles mi ciudad, enseñar mi familia y el verdadero reto fue que yo sola, en un tiempo muy limitado, porque solo tenía 24 horas, tuve que transformar de principio a fin toda una habitación. No, no siento ninguna presión porque yo creo que soy una persona, creo no, lo sé, soy una persona muy normal, que hago cosas muy cotidianas, estoy en mi familia, con mis hijos, con mis amigos y yo muestro todos los días, aparte de mis vídeos en los que hago manualidades y decoración, en mi día a día y en mis redes sociales muestro la vida tal y como es, en mi casa, con mis hijos, haciendo la comida, hoy veis esto todo muy ordenadito, pero normalmente hay juguetes, hay cosas tiradas, hay pinturas, entonces al mostrarme muy normal no tengo presión porque no tengo nada que esconder, hago todos los días lo mismo. ¿Qué habilidades crees que se necesitan para tener éxito como influencers? Pues yo voy a hablar de lo que yo conozco, que es de mi campo, del bricolaje, de la decoración y es trabajar mucho, 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 porque las cosas que veis, los vídeos que veis, hay muchas horas detrás. Hay que prepararlos, no es lo mismo hacer las cosas tú solo en tu casa, por ejemplo, imaginar que hacéis un dibujo, no es lo mismo hacer un dibujo que tenerte que grabar haciendo ese dibujo, tienes que ver dónde pones la cámara, dónde está la iluminación, luego una vez que lo haces tienes que editar ese vídeo, tienes que pensar antes de todo esto la idea, entonces hay que trabajar mucho. ¡Qué bien! Pues muchas de esas habilidades las trabajamos nosotros en el colegio. ¿Cómo podemos ver tus vídeos para aprender mucho más contigo? En mi canal de YouTube, Mimo de Mami, o en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, me llamo igual, Mimo de Mami y normalmente todos los vídeos, más rápidos o más cortitos, los comparto en todas las redes. Muchas gracias, seguro que nos darás muchas ideas para trabajar en clase. Sobre todo a mis papás, que con el vídeo de cómo decorar el baño sin hacer obras, les encantará. ¡Un beso, Gloria! ¡Adiós! ¡Adiós!